La presentadora de Un Nuevo Día compartió unas postales navideñas de ensueño a Damari López junto a su esposo Tony Costa e hija Alaya Foto. Instagram a Damari López volvió a publicar en Instagram y revolucionó a todos sus fans. Esta ocasión fue para desear una feliz Navidad a todos sus seguidores compartiendo unas postales navideñas en familia en donde aparecen su esposo Tony Costa y su pequeña Alaya. ¡Feliz Navidad mi gente linda! ¡Qué alegría poder celebrar estas fechas con la familia! ¡Que Dios los bendiga y los llene de salud! ¡Los queremos mucho! escribió. En la imagen, la presentadora de Un Nuevo Día aparece con un vestido en blanco, junto a su esposo que está todo de blanco también pero con una bufanda de rayas rojas y blancas. La pequeña Alaya trae un vestido rojo de encaje con el cual se ve divina. ¡Feliz Navidad adita para ti y tu familia! ¡Que lo pases muy hermoso! Un fan le escribió. ¡Hermosa familia! ¡Dios los bendiga grandemente! Otro seguidor comentó. Adamari López vivió momentos preocupantes este año tras caer en el hospital a consecuencia de la influenza. Después de haber sido dada de alta del hospital habló con sus compañeros del programa matutino de Telemundo para actualizar a todo el público sobre su salud. Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones, dijo la también actriz. Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, agregó. ¡Suscríbete!